Chirapac, Centro de Culturas Indígenas del Perú y Mujeres Indígenas de Pueblos y Culturas de 23 países, articuladas en el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, ECMIA, nos dirigimos a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para presentar recomendaciones para garantizar nuestra participación efectiva en la vida política y espacios de toma de decisión. A pesar de avances normativos y esfuerzos con múltiples actores, las mujeres indígenas no estamos suficientemente representadas. Las brechas siguen siendo enormes, incluso en países donde se han implementado medidas de acción afirmativa. Quienes ejercemos o aspiramos a ejercer cargos de representación política, enfrentamos múltiples violencias que limitan nuestros derechos políticos. Por tanto, recomendamos a los estados y agencias de Naciones Unidas a revisar y modificar marcos normativos, incluyendo leyes electorales y la inclusión de la paridad de género con enfoque étnico-racial y la creación de distritos electorales indígenas para garantizar la participación de las mujeres indígenas. Fortalecer espacios de formación política y liderazgo para mujeres, jóvenes y adolescentes indígenas con recursos etiquetados y así garantizar nuestros empoderamientos para transformar las asimetrías y estructuras patriarcales desde lo comunitario a lo internacional. Prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia política y discriminación a las mujeres y jóvenes indígenas en razón de género, etnia, edad, en distintas esferas como en los medios de comunicación. Crear sistemas de protección efectiva para defensoras indígenas de derechos humanos que sufren persecución y criminalización, estableciendo sanciones a quienes los cometen. Promover la institucionalidad relativa a mujeres, jóvenes y niñas indígenas que tengan rectoría, decisión ejecutiva, capacidad técnica y fondos para transversalizar las políticas públicas. Garantizar la efectiva participación de mujeres y jóvenes indígenas en procesos de consulta previa, rendición de cuentas y demás temas que nos atañen. Generar data desagregada con variables de sexo, género, edad, etnia en los instrumentos administrativos para la toma de decisiones sobre políticas públicas asertivas y focalizadas. Reconocer el pluralismo jurídico en pleno respeto a los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas con enfoque de diversidad cultural y de género. Por último, instamos a la Comisión a promover la participación efectiva de las mujeres, jóvenes y niñas en este mecanismo, eliminando brechas lingüísticas, económicas, políticas y comunicacionales.